A la playa me voy baby Caminando por la playa voy buscando Un cariño que se fue sin regresar Y le pregunto a la sola donde se ha ido Porque se ha ido y ellas me dicen Que quien me dijo que el mal sabía de mi pesar Al mirar como la sombra y las palmeras Jogéseaba en un beso de coral Yo le pregunto a la brisa porque se ha ido Y bien querido porque no ha vuelto Para besarme como la estrella Besa la luna como la luna Besa la palma cerca del mar Y así sigo caminando Buscando en mis sueños la felicidad Y al ver que el mar no responde Me voy alejando con mi realidad Cabinando por la playa voy buscando Cosa buena Cariño que se fue sin regresar Y le pregunto a la brisa porque la estrella Beso la luna porque la luna Beso la palma porque la palma Beso la sombra porque la sombra Se fue quedando en mi soledad Por la playa yo quiero estar Por la playa yo te busco de nada Por la playa yo quiero ir a la luna Ayúdame, ayúdame, ayúdame Por la playa yo quiero estar Y me preguntan por ella Por la playa yo quiero estar No, 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 no sé qué contestar Por la playa yo te busco de nada Yo la quiero ir a la luna Yo la quiero ir a encontrar Por la playa yo quiero estar Y ahora oigan el coqui en el tren Y ahora oigan el coqui en el tren Por la playa yo quiero estar Te busco morena Y no te puedo encontrar Por la playa yo te busco de nada Oigan el coqui en el tren Yo la quiero ir a la luna Por la playa yo te busco de nada Solo hay triste Solo hay triste me he quedado en mi soledad Por la playa yo quiero estar Porque ya fue el amor de mis amores Por la playa yo quiero entrar Yo quiero estar solo en la playa Por la playa yo quiero estar Gracias por ver el video.